Hola, soy Leguimajo y si no sabes de mi, www.leguimajo.com Todos los libros así, me los regala mi esposo, porque a él le gusta regalar libros de este tipo Para mi amor, que siempre está con su magia, siempre pone... Todos mis libros están dedicados, vamos a aclarar, ¿no? La anterior que mostré, también me lo regaló a unos alumnos y está dedicado Saben que lo más lindo que pueden hacer para mí es regalarme un libro Entonces, todo el mundo me regala libros Este libro, de magia celta, habla de magia celta, primer punto Vamos a aclarar acá, la Wicca no es sinónimo de celta Esto ya hay un video que lo grabé, así que busquen el video O sea que habla, tiene unas fotos hermosas, en primer lugar Vamos a mostrar esto Tiene unas fotos de los Domen Por ejemplo, acá hay unos Domen Algún día les voy a contar la historia de los Domen Era una pareja de novios que se iban escapando y dormían abajo Les voy a contar un poco de mitología, no vendría mal Hablar un poco de mitología celta Estaría lindo, ¿no? A lo mejor tenemos otro y les gusta Bueno, acá habla de las pierras No de las gemas porque tiene algo que ver con la cultura celta Que no es lo mismo la gema que la pierra Bueno, las fotos están hermosas Pero en sí lo que habla es Del calendario celta de los árboles De los doce árboles Habla de todos los ritos De las mujeres celtas De los amuletos celtas Proverbios celtas Y eso No habla de más que eso O sea, que es un libro Es un libro cado Por su contextura Por cómo está hecho O sea, no es una versión Barata Porque los que son así Son más baratos que los que son de tapaduda Y realmente Salvo que te guste mucho La cultura celta Que tampoco dice nada Que no se conozca Es como una copilación de cosas No aporta mucho Igual, bueno En general como que tengo Todos los libros que hay De esto Dato Wicca De las Biblias Que yo siempre muestro Que tengo todas Que muestro la Biblia de los hechizos La Biblia del taro La Biblia Wicca Está a la venta en Argentina Yo no la compré He comprado otras Biblias Este mes Porque la verdad que la Biblia Es súper básica O sea que Pero más básica que mi libro O sea Y si tienen la Biblia de los hechizos Ella es como que habla Solo de los ocho sabá Y después copia hechizos De la Biblia de los hechizos Así que bueno La verdad que por ahora No la voy a comprar La voy a comprar más adelante Para tenerla Por una cuestión que la voy a tener Pero Ojeenla Antes de comprarla A ver si les aporta algo Realmente es para alguien Que no sabe nada de nada Y que realmente Está solo en el mundo Y que no tiene conexión con nadie Y que en base a eso Va a A poder empezar En la religión Si quiere Pero la verdad Que es un libro muy caro 170 pesos Y que en mi opinión No aporta mucho Hay otros libros Por ahí Si pueden conseguir Como Insisto Danza en Espidal O los de su Budapé O cualquier otro libro Que les pueda ayudar mucho más Pero es una decisión personal De cada uno Bueno Este lo mismo O sea Es un lindo libro Tiene lindas fotos Así como Para ponerlo sobre una mesa Y que alguien lo vea Pero no aporta mucho A la vida De un wicano No aporta mucho más Y que alguien lo vea O sea